hola y bienvenidos a café conversación con los padres welcome back to café y conversación con los padres i'm vanessa mendoza parent community liaison enlace de padres de harvard high school hoy en nuestra serie estaremos hablando de una nueva aplicación que el distrito escolar estará utilizando para comunicarse con las familias del distrito escolar 50 hi welcome back to our series café conversación con los padres today we'll be talking about talking points a new application that the district 50 will be using as a new tool to communicate to families hoy tenemos nuestros enlaces de padres comunicando con usted diferentes detalles de sobre esta nueva aplicación que el distrito va a proporcionar para ustedes que se llama talking points today our team of liaisons will be speaking to you about the benefits of having the new application talking points this new communication method that the district 50 will be utilizing with families let's see what talking points is about vamos a escuchar lo que significa tener la aplicación de talking points hola mi nombre es vania de almeida yo soy el enlace de padres parent community liaison de la escuela crasby hola mi nombre es rachel garcia enlace de padres de la escuela harvard junior high hello my name is rachel garcia and i am the parent community liaison for harvard junior high la aplicación talking points ajudo los padres y guardianes independiente del lenguaje via mensaje de texto en más de 100 lenguajes the talking points teacher app helps teachers reach all parents and guardians regardless of language via text message in a hundred and more languages talking points ajudo los maestros a rapidamente enviar mensajes a un padre a un grupo o a toda la clase talking points helps teachers quickly send messages to one parent a group of parents or to the whole class si usted recibe una invitación en un mensaje de texto con la aplicación de talking points confianza puede descargar la aplicación porque viene del distrito if you receive a message from talking points and it is for you to download you can be assured that it is coming from the district si no han recibido la invitación de talking points por favor descargue esta aplicación gratis en su teléfono por medio de google play store o itunes if you have not received your invitation to download this free app please look for it in your google play store or on itunes es una buena forma de ustedes como padres estarem involucrados en el académico de sus hijos con esta aplicación gratis this is a great tool that you as parents can have more control in your child's academics through this free app don't you think it's a great tool and it's free i think that this is something that is going to work for me so i am going to go download this on my phone sin verdad para mí es una aplicación excelente porque como mi idioma es portugués para mí está muy bien y yo me imagino que va a ser una cosa muy buena para los padres la comunicación entre los padres y los maestros tiene que existir y esa es una grande forma una forma excelente de comunicación vanessa are you going to be downloading the application thank you rachel i don't have talking points for parents but i do have talking points for teachers it's the way how i'm going to communicate to my families at harvard high school gracias por la pregunta rachel claro no tengo la aplicación de talking points para padres pero si la tengo para los educadores los maestros para comunicarse con las familias de la escuela de la high school see you next time nos vemos hasta pronto